El Servicio Departamental de Salud de Yuki Saka a través de la Unidad de Epidemiología coordina acciones con los directores de unidades educativas para hacer diagnóstico masivo con sentido a estudiantes de secundaria que están pasando clases en las modalidades presencial y semipresencial con el objetivo de resguardar la salud de los alumnos y de sus familias. Bueno, sí, en efecto hemos estado realizando al azar la visita a las unidades educativas del Distrito 3 y coordinando asimismo con los directores para realizar un diagnóstico especialmente de muestras representativas para tener una línea de base previas al carnaval y posteriormente al carnaval especialmente en las unidades educativas que quieren ya posterior a estas fiestas carnavaleras ingresar a lo que es la modalidad presencial. En ese sentido se ha delineado estrategias y obviamente también se está realizando un control de que en el aspecto de la vacunación si bien es cierto que hay muy bajo porcentaje, nos manifestaban los directores de estas unidades educativas esperemos que para marzo como se está planificando se pueda dar el 100% de vacunación en estos grupos tanto del plantel docente como plantel estudiantil de las unidades educativas. Por su parte el director de una de las unidades educativas con las que se coordinó acciones destacó la determinación del CEDES para vacunar a la mayor cantidad de estudiantes. Entonces de 1.060 estudiantes que tengo ahorita estaríamos no así ni al 1% unos 80 estudiantes que están vacunados de acuerdo al reporte que nos han enviado los profesores de guías y grados. Evidentemente es una preocupación bastante grande para nosotros puesto que ahora ya estamos desarrollando actividades presenciales con horario semipresencial decimos eso porque estamos reduciendo el tiempo en los horarios de clase entonces es una preocupación pero sin embargo estamos socializando lo primero el consentimiento que tienen que darnos los padres de familia para que sus hijos sean vacunados este miércoles tenemos una campaña con aquí con los médicos de la posta sanitaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!